I already know my sister Sácale provecho a esas interminables horas de streaming, convirtiendo tus series favoritas en escuelas de idiomas. Imagínate ver Breaking Bad y aprendiendo inglés al mismo tiempo. Foto, Pixabay si eres de los que no puedes parar de ver Netflix el día entero, ahora tienes una forma de sacarle provecho a esas horas de streaming TV. Un equipo de developers creó una extensión para Google Chrome, llamada Learning Language with Netflix, que permite al usuario ver dos líneas de subtítulos sincronizadas, una en el idioma original y la otra en el idioma de elección del espectador, para que éste aprenda una lengua adicional por comparación entre ambas líneas. Los creadores de esta extensión, David Wilkinson y O. Sienapik, estaban trabajando en un software para aprender idiomas cuando decidieron probar aplicarlo a la popular plataforma de streaming TV, que ya cuenta con subtítulos en danés, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués, español, sueco y turco. Todavía hay idiomas de uso extenso, como el chino o el farsi, que no están incluidos en la aplicación, pero sus creadores confían en que más temprano que tarde entrarán en su catálogo. El único inconveniente por ahora es que sólo funciona con Google Chrome. En una entrevista con The Verge, Wilkinson sostuvo que, mucha gente disfrutaría estudiando un idioma con material con el que ya está familiarizada. Al parecer, Netflix quiere darte cada vez menos pretextos para no salir de casa. ¡Gracias!